La suculenta oreja de elefante puede alcanzar hasta los 3 metros de altura y es originaria de Madagascar. Sus hojas son enormes y pilosas. Sin embargo, fijaos en el cultivar fang. Sus hojas son más compactas y cortas y en el embés tiene esta especie de protuberancias que parecen barbas o estalactitas. Aquí las tenemos más pequeñitas y estarán disponibles en la web, que os dejo en el primer comentario fijado y en la descripción.